No, te digo que mi vida es color de rosa, no, pero mi vida es linda, amo la vida y todo, todo, todo y es increíble, verán mis estudios, Alanon, el programa, o sea, todo, no cabe duda que todo lo que me ha llevado la vida, que han sido pérdidas y pérdidas y bueno, un sinfín de pérdidas que te podría decir, pero de alguna manera lo que me ha llevado todo esto, entre la logoterapia está Víctor Frank y Víctor Frank dice, o sea, te pueden quitar todo, todo, todo y de verdad yo he sentido que la vida me quitó todo, pero yo lo miraba desde, viví muchas cosas desde víctima, desde pobrecita yo, pero ya cuando empiezas a hacer programa, a hacerte responsable totalmente de tu vida, ya no miras culpables, ya no señalas, ya no dices, es que él, es que él, es que esto, estuvieron a tu servicio nada más. Ajá, para todos, gracias, ahorita sí puedo decirle a cada parte y cada evento de mi vida y a cada persona que pasó por mi vida y que está en mi vida, mis hijos, mi familia, amistad, esto, gracias, porque todo esto es lo que me ha hecho, porque ahí es donde Víctor Frank decía, o sea, así cuando te despojan de todo, lo único que nadie te puede quitar es la libertad de decisión. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy, presentado por Carolina Alcázar, un espacio creado para ti. Un 50% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas, así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale click a la campanita, es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Estoy feliz y agradecida con ustedes, con Dios, con la vida, porque me permite tener acceso a este tipo de información, a conocer a este tipo de personas que de verdad son ese rayito o gran desborde de luz que podemos estar necesitando en un momento determinado. ¿Usted puede escuchar a nuestra invitada en un momento la dulzura, la paz, la serenidad con la que ella habla? Y usted dice, a ella todo le ha ido bien en la vida. No, no se deje engañar. No se deje engañar. Ella tiene su fe bien cimentada. Ella tiene muy claro quién es, qué quiere y hacia dónde va. Y mientras más trabaja en ella, más se da cuenta del propósito que han tenido, las situaciones por las que ha tenido que atravesar en su vida. Estoy hablando de Krista Moll. Ella es coach, psicóloga, tanatóloga, logoterapeuta. Y hoy viene no solo como profesional, sino como madre y mujer para contarnos, para darnos su testimonio de cómo fue, cómo vivió la muerte de dos hijas, una a los seis años de edad y la otra a los ocho años. Así que, si tú quieres aprender cómo se puede salir del dolor de la pérdida de dos hijas pequeñas, Krista está para llevarnos en ese recorrido de su vida de la oscuridad a la luz. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Krista, gracias. Gracias por estar conmigo acá para compartir con nuestra tribu de almas conscientes esto que a ti te tocó vivir como mamá, como esposa, si estaban tus papás como hija, o sea, cómo se integraba tu familia, cómo se podía desintegrar a lo mejor tu familia, cómo dos pruebas tan fuertes marcan tu vida y pudiste hacer esa transición de la oscuridad a la luz. Si nos quieres empezar a contar de tus hijitas, Marcela, que es la primera que muere, y luego Isabela, y toda la información que nos quieres dar, amén. Ay, Karol, o sea, ya de entrada ya me dejaste sin palabras. Gracias por tu presentación, o sea, qué honor oír esas palabras y qué lindo oír y escuchar eso, pero, bueno, es un honor para mí de verdad estar en este espacio con gente tan linda como la que trabaja contigo y no digamos tú. Y te devuelvo las palabras que me dijiste porque de verdad, o sea, sos una mujer admirable también, con muchísima luz, con muchísimo... Guau, o sea, sí, te admiro muchísimo. Gracias. Así es que es un honor. Y luego, bueno, pues, de la oscuridad a la luz, verá, definitivamente, cómo empiezo mi niñez, una niñez en un hogar, con mis papás, con una familia unida, somos cinco hermanos, y unos padres encantadores. Definitivamente, un privilegio tener una familia tan linda, crecer en un hogar tan lleno de amor, y creyentes, católicos, practicantes, y entonces, pero bueno, la vida como te va sonriendo y lo que conoces es lo que la vida te da y lo que la vida me daba era todo lindo, verá, vas creciendo, tu adolescencia un poquito como que rebelde, alegre, yo parrandera, etcétera, o sea, pero todo era como que la vida te sonreía y te sonreía. Me caso muy, muy enamorada, definitivamente, feliz. Me caso y siempre con la, con el sueño, pues el sueño que yo conocía era ser mamá, ser esposa, ser ama de casa, porque es lo que yo aprendí en mi casa. Y entonces, con ese sueño, con ese ideal de, pues, y quiero hijos, y como yo vengo de una familia de cinco, que somos cinco hermanos, mi mamá, pues, son cuatro hermanas mujeres, mi papá eran seis hermanos también, o sea, familia grande, y yo, yo creo, yo quiero lo mismo, verá. Y, pues, la vida no me dio tan rápido como yo hubiera querido a mi primer bebé. Quedé embarazada al poco, como a los dos años me costó y tuve una pérdida. Para mí esa pérdida, a los cuatro meses y medio embarazo, fue como que, o sea, que hay de malo en mí, ¿verá? O sea, ¿cómo, cómo así? O sea, tanto que yo he querido empezar familia, me costó dos años y pico desde que me casé, y ahora, pero bueno. Y ahí, pues, pasa el tiempo, y me cuesta volver a quedar embarazada. Y, entonces, me empiezan a hacer exámenes y, finalmente, me encuentran, bueno, es que ahí, mira, ahí me voy a otra historia. Es impresionante porque me encuentra el ginecólogo, los, entre muchísimos exámenes, los ovarios poliquísticos, pero ni medicina, ni dieta, ni ejercicio, ni nada. O sea, era operación y retirarlos porque no podía yo, o sea, estaban muy mal mis ovarios. Entonces, a mí me entra así como que, ¿cómo? O sea, sin ovarios no puedo tener familia. Y, y bueno, pues, ni modo, yo a llorar, a llorar, a llorar, ¿verdad? Pero te quería nada más limpiar, ¿quistes o quitar de una vez? De una vez porque estaban cundidos. O sea, no había cómo limpiar, no había nada. O sea, estaban, que había que retirarlos y no había medicamento ni nada. O sea, y pues, sí, te digo, no sé si fue mi fe, yo no, no, no sé. O sea, rezás, rezás, lloras, te quejas porque yo realmente me quejaba. Y, y bueno, la cosa es de que entro, me quitan, y yo en, en depresión literal química, no, sino que de tristeza profunda cuando digo, o sea, esto es deprimida, ¿verdad? Pero, al final, pues, que si adopto, que si no sé, pues, el papá de mis hijos como que decía, no, o sea, si no son míos, yo no quiero adoptar. O sea, bueno, la cosa es de que con el tiempo, cuando yo estuve embarazada, en el, no, sí, con ese embarazo que tuve, que fueron cinco, cuatro meses y medio, yo no te tomo una gaseosa jamás, Carol. Y en eso, un antojo de gaseosa, sí, cogía y tucu, tucu, tucu. Pero en dos segundos me bajaba la gaseosa, la Coca-Cola. Y de ahí otra vez y otra vez, cuando tuve la pérdida, nunca más. Y un día X, ya no podía tener familia, ya sin ovarios ni nada, me entra una cosa de que quiero Coca-Cola. Pero así. El antojo. Y el antojo, pero de que para allá, o sea, una desesperación. Y bueno, para no hacerte larga la historia, estoy embarazada. Pero te habían quitado, te dejaron un pedacito de ovario. Pues supuestamente. Tenías un extra ovario. Supuestamente me quitaron los dos, ¿verdad? Cuando yo llego con el doctor, mi ginecólogo, y me dice, Cristo, imposible, imposible. Y le digo, bueno, pues es un milagro. Hoy día, no sé, o es un milagro o quedó un pedacito, porque sí me dijo el médico, ¿verdad? Mire, tal, de repente, según yo quité los dos, pero de repente quedó un pedacito y con eso, bueno, pues para no hacer largo, cinco hijos, ¿verdad? Después de, así es que dice uno, bueno, pues todos son unos milagros para mí ya desde el momento. O sea, que me dejaron el pedacito como por milagro o porque Dios, o sea, definitivamente Dios quería que yo tuviera. Y yo, como te digo, más que abierta a la vida. Pero bueno, al final pues todo va bien. Y nace Marcela, nace María André, quedó embarazada de Isabela. Y tenía dos meses y medio de embarazo de Isabela cuando el diagnóstico de Marcela. Ricky, ¿verdad? El papá de mis hijos y yo estábamos de viaje. Y se habían quedado mis hijos, mis dos hijas, en ese momento con mis suegros. Y cuando nos deja el avión por un tema y bueno, así como que bueno, pues nos quedamos otro día y era el último vuelo. Y así como él dio felices, nos vamos a ir a cenar a tal lado, aquí, allá. Y cuando llamamos a Guatemala diciendo que veníamos al día siguiente, pues la mamá de Ricky empieza, ¿no? Bueno, el tema es de que... Estaba mal Marcela. Estaba mal Marcela, pero ella era muy alérgica, muy, muy alérgica. Entonces, que hubo un examen, bueno, para también, acortando las historias, ahí nosotros en Miami, en el aeropuerto, ya nunca salimos porque hablando con los médicos, y nos dicen, miren, o es un tumor, o es una neumonía, o es... Ah, pero qué cosas más diferentes, un tumor, una neumonía. Neumonía, porque era como que en el pulmón había un... Un ruido. Estaba como una mancha blanca, salía en las radiografías, entonces que le tenían que hacer una tomografía. Entonces, bueno, a todo eso te cambia la... Bueno, entonces yo así como que un tumor, o sea, tumor es cáncer. O sea, como que mi vida tan color de rosa, tan linda toda, y de repente tú dices, o sea, no, esto no me puede pasar. O sea, no, o sea, va a ser cualquier cosa. O sea, yo, si me hubieran dicho neumonía, me muero de la angustia de pensar que mi hijita de cuatro años está con una neumonía. Pero cuando te ponen entre esto, 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 decís tú, que sea neumonía, pues. O sea, por favor, por favor. Bueno, el tema es que ahí empieza nuestro... ¿Vienen ustedes, siguen los exámenes, está diagnosticada? No, no, llegamos a Guatemala, no nos esperaron porque los médicos dijeron, si es un tumor, cada minuto cuenta. Y como no sabríamos qué tumor es, si fuera tumor, cada minuto cuenta. Y entonces hay que hacerle de una vez. No nos podían esperar a que nosotros regresáramos. Entonces ese día, en la noche, pues yo digo, bueno, mi mamá, mi mamá que esté ahí, si la tienen que sedar. O sea, la verdad es que los papás de, los abuelos paternos de mis hijos son unas personas increíbles, increíbles. Los admiro y estoy eternamente agradecidos porque son personas increíbles y aman a mis hijos y mis hijos los aman a ellos. Y, pero, como que no deja, de que no es tu mamá, ¿verdad? O sea, entonces yo necesitaba que, si no estaba yo ahí, que estuviera mi mamá ahí presente para que a la hora de... Entonces yo, mamá, porfa, vete al hospital y aquí, allá, bueno. Y luego, la noticia. Tú venís al día siguiente. Sí, nosotros venimos al día siguiente. Pero la noticia, los resultados inmediatos, nosotros todavía en Miami, positivo, tumor. Y así como que uno dice, ¿qué es esto? O sea, nos cambió la vida. Me imagino que a mis papás, a mis suegros en ese momento, o sea, a todos, porque obviamente a todos nos cambian. Pero a Ricky, a mí nos cambió la vida en medio segundo, ¿verdad? Y, por supuesto, que no dormimos. Al día siguiente, el vuelo más eterno. Y, bueno, hay mucho, ¿verdad? Muchos detalles, mucha... O sea, para las personas que han pasado o que están pasando esto, o sea, saben lo que es esto, ¿verdad? O sea, te cambia la vida y no sabes para dónde. Y por mucho que tengas fe, que seas creyente, es un dolor, o sea, que te duele hasta respirar, pues. O sea, no tiene... No sabes cómo describir ese dolor. Y luego, pues, te acoges de Dios, o sea, dices tú, o sea, aquí solo Dios, porque los médicos te pueden decir esto y esto y esto y esto, y con tu fe, es lo que dices, vamos a salir de esta, ¿verdad? Y, por supuesto, que llegamos a Guatemala y de una vez, pues, tenés a toda la familia. Ahí sí que las dos familias, las de Ricky, como la mía, 100 puntos, ahí para nosotros al 100%. ¿Gestionaron rápido la operación, la cirugía? Y, por supuesto, nos tenían ya cita en el hospital donde estaba mi Marce, que ella no sabía ni qué estaba pasando, ¿verdad? Y... Y cuando nos mira llegar de viaje, entonces, pero ya ella no sabía ni qué pasaba, y ya la reunión con los médicos, y nos dicen, miren, si tienen los medios, si pueden. Guatemala es un país tropical y hay mucho virus, entonces, si pueden irse fuera. Váyanse fuera. Pero la verdad es que uno está, yo no sé, o sea, todos, todos, la familia, ¿verdad? Y me imagino que amigos y parientes y, o sea, yo no moví ni un dedo, pues, sino que yo solo con doctores, así quiero ver a mi Marce, a mi Isabel, no, perdón, a María André, que estaba en el colegio, que es mi, era mi, es mi segunda. En ese momento, María André tenía tres añitos y estábamos viendo que nos íbamos a agarrar un avión en cuestión de un par de horas para volver a Estados Unidos, pero a Houston. Entonces, ¿quién organizó, quién, todo? O sea, todo estaba ya listo, ¿verdad? Entonces, quedamos de juntarnos todos, todos en la oficina de mi papá y ahí como le explicas a María André de tres añitos que te acabas de regresar de viaje, pero que hola, mi amor, un beso y me vuelvo a ir con tu papá y con tu hermanita. Y a Marcela, pues, sí, ¿verdad? Que ella sí sabía que estaba enfermita y que nos íbamos a ir a un hospital de Estados Unidos a tratarla. Entonces, agarramos vuelo privado y, bueno, entonces, dejar a tu hija otra vez. Yo estaba embarazada de dos meses y medio, feliz, porque, pues, yo estaba muy contenta de ya mi tercer embarazo, pues, que iba todo bien, ¿verdad? Y realmente, bueno, no sé, no sé, es que si me pusiera contarte cada historia y cómo fue, es demasiado largo, ¿verdad? Pero sí, ya están en Estados Unidos, lo operan, sale de una primera fase y luego se le, hay el, ya se convierte en glioblastoma, multiforme. Ella empezó con un linfoma, sí. Y, claro, el inicio es durísimo, emergencias, vas, vienes, haces, vuelves, o sea, al mes mandamos a llamar a María André, ya que estábamos como, no estables, porque realmente no estábamos estables, ¿verdad? Mi hija estábamos todavía en Houston, empezaba, que entraba al hospital, que salía, que entraba, que salía. O sea, cuando llegó mi hija ya al mes en Estados Unidos, en ese sentido, me imagino que porque no hay tanta ayuda y como también las familias, o sea, se van de estados y quedan tan separados, ¿verdad? De la familia nuclear. Entonces, me imagino que por eso en los hospitales te dejan que tus hijos, mis demás hijos estén contigo en el hospital. Entonces, Marcela, o sea, yo embarazada, Marcela en el hospital, y María André, de tres añitos, quería estar conmigo. Y unos celos tremendos a Marcela, ¿verdad? Claro, le estaba robando a su mamá. Exacto. Y entonces, pero mira, ahí es donde también venía Marcela. Y te digo, o sea, mi más grande maestra que he tenido yo al día de hoy es Marcela. En su proceso de enfermedad, Marcela, me decías tú fuera de grabación que ella estaba consciente que se iba a morir. ¿Fue con Marcela o con Isabela a la que te dice el doctor que le tienen que dar la noticia tú o tu marido a las dos? Con las dos, porque es como así funciona, ¿verdad? De que nosotros somos quienes les tenemos que decir a ellas la gravedad de la enfermedad y las altas probabilidades de que mueran, ¿verdad? Pero pues con Marcela fue la primera vez, ¿verdad? Entonces siempre la primera es así como que, ¿y aquí cómo? Y no sabes ni cómo, o sea, mira, es que hay situaciones en la vida que, y ahí es donde viene la oscuridad, ¿verdad? Donde hay situaciones que te sacan de la jugada, o sea, que la vida te saca del juego. Y tú decís, o sea, no sabes dónde, ¿verdad? Pero ahí, en medio de todo, Marcela, con su dulzura, con su suavidad. Bueno, al inicio no, al inicio, perdón, no, no, no. O sea, los primeros días, te voy a decir, yo nunca había ido a una psicóloga, jamás. Y cuando llevaba 15 días de estar yo en el hospital y viendo a mi hija, que no era mi hija, porque no era su personalidad, no era físicamente, no era la dulzura que era mi hija, lo educadita, lo dulce, lo amorosa, mami, besos, abrazos. O sea, no, ella, entramos al hospital y, pues, por supuesto que nomás llegamos el primer día, anestesia, la vamos a hacer, la vamos a volver aquí y allá. O sea, llegamos un viernes. Entonces, esto, y tenían que ponerle a hacer otros exámenes. Y si esperaban para el lunes, y ya le habían puesto no sé cuántas anestesias, no, creo que llegamos jueves. Entonces, jueves y viernes, pero ya habían como topado las anestesias y tenían que esperar hasta el lunes. Pero para el lunes ya era demasiado tarde y le tenían que hacer la punción lumbar. Y entonces deciden que sin anestesia. Y mi niña de cuatro años. Sí, allá. Y entonces, bueno, no, ni voy a contar la historia. ¿Cómo crees? Porque sí es algo espantoso. O sea, es algo espantoso. Y entonces. ¿Cómo para que no le cambiara el carácter a la muchachita? Mira. Espantoso su carácter. Y entraba una enfermera, entraba el doctor y los insultaba a todos. Escupía. A mí me decía, no te quiero. Me mentiste, me mentiste, ¿verdad? O sea, porque pues íbamos a un... Tú no eras lo buena suficiente como para defenderla de que le estuvieran haciendo todo eso. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y te sientes? Claro. Fatal. Claro. ¿Verdad? Te sientes mal porque estás dejando a tu hija de tres años allá. Te sientes mal porque yo no quiero ir a un ginecólogo. Yo no quiero ir a que... Yo quiero... No quiero que nadie me separe de mi hija, ¿verdad? Porque está tan mal. Y por el otro lado, mi esposo en ese momento, Ricky, con su dolor, ¿verdad? Y yo con mi dolor, pero como que él se quiere... Él evadía para que yo no lo viera mal. Y yo, pues, cuando él llegaba, pues uno hacerse la fuerte, pero es que la verdad es que no sabes. O sea, no sabes cómo manejar nada de esto. Y entonces... ¿Y mi hija? ¿Qué la hace volver a estar dulce otra vez? Entonces, fíjate que yo lloraba y lloraba, pero yo no... Yo pierdo como mi carácter de madre, como mi autoridad de madre en el sentido... Y no es precisamente... Sí, es que no sabría cómo decírtelo, pero... O sea, ya no la podía corregir. O sea, no la podía regañar porque yo decía, ¿cómo la voy a regañar si se está muriendo? O sea, yo no sé si se me muere en cinco minutos. Y tú en gran regañadera. Y yo en regañadera y no poder ser empática al dolor de ella. O sea, pero no sabes tampoco cómo manejar eso, ¿verdad? Y entonces, como a los 15 días le digo yo a una de las enfermeras... A un... A el doctor le digo... No puedo. No puedo. O sea, no sé ni cómo manejar mi embarazo. No sé cómo manejar mi hija. Mi hija no es... O sea, no la puedo... Se va a morir y no la puedo ni siquiera abrazar. No le puedo dar un beso. O sea, está así como que... Y la manera se da de mantenerla a ella tranquila. O sea, era sedándola, durmiéndola. Entonces, cuando la ves dormida, no la ves en paz. Porque la ves con tanto dolor, con sus signos, se le subía, ¿verdad? Del ritmo cardíaco, todo. A Marcela fue la que le salieron llagas. Sí, en todo el cuerpo. Y también en la boca. Entonces, así como que... No puede comer, güey. Entonces, yo pasaba en vela poniéndole pañitos, solo así, ¿verdad? En todo el cuerpo. Porque no la podías porque te quedabas con la carne viva, ¿verdad? Y entonces, es un agotamiento emocional, físico, miedo, una... Tuvo etapas de entrar y salir del hospital. Sí, sí, sí. Porque duró de los cuatro hasta los casi ocho. Sí, pero en todos estos 15 días no sale del hospital, ¿verdad? Y entonces, cuando... Y ahí es donde cambia todo porque uno de los médicos me dice, Krista, pide una psicóloga y a cita. Bueno, la cosa es que hago la cita y a los 15 días tengo mi primer cita en mi vida con una psicóloga ahí. Y yo lloraba y lloraba y le decía, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto, pero no puedo darle un beso. Y cuando, pues claro, ella está dormidita, ahí es donde aprovecho y no me le separo, pero no es lo mismo. Y entonces me dice, Krista, tienes que ponerle límites. Edúcala como si fuera... Como si no fuera a morir. Como que si fuera tu otra hija o hace un mes, como la hubieras. O sea, si ella dice una mala palabra, si ella insulta, si ella es mal creada, o sea, le pones los límites. Edúcala normal porque, ¿sabes qué? Eso hasta más miedo le hace a ella ver que tú no le puedes decir nada porque eso no le hace seguridad. Está desenfrenada. Se siente como que, ¿y entonces aquí qué está pasando, verá? O sea, eso no le da seguridad a ella. En cambio, si tú le pones límites... Entonces me recuerdo que yo, ok, ok, ok. Y ese mismo día nos fuimos al área de juegos y estábamos en la mesita de niños y ella quería poporopos. Entonces le pongo los poporopos ahí, verá, que todos te lo tienen divino. Y en el micro voy y entonces pongo la bolsa de poporopos de micro, un poquito para ella, un platito y el otro yo. Y entonces viene y solo hace así y tira los poporopos y dice, son míos. No son tuyos, son míos. Y ahí dije yo, Dios mío, educar, educar, educar. No puedo dejarle pasar esto. Pero así como que solo me armé de valor y dije, Dios mío, ilumíname, porque no me salía ni siquiera regañarla, ¿verdad? Así, y solo le dije, mi amor lindo, Marce, tú compartes. Y así es que ahorita tú vas a recoger todos los poporopos y los platos que tiraste y los vas a tirar al basurero y hoy tú no comes poporopos. Hoy nos vamos al cuarto. Y ella le cambia la cara como que y se me ponía a llorar y yo me pongo a llorar. Ay, no, o sea, pero recogió los poporopos y yo al final ya la ayudé. Y entonces le dije, y así como compensando, bueno, ¿sabes qué? ¿Quieres un heladito? Y entonces ya nos fuimos al cuarto con un heladito, ¿verdad? Y el helado era de nieve y lo sentía delicioso porque. Entonces como que, y ahí empecé yo a hacer mis cambios, a regresar, a ser una mamá normal y no a ser una mamá de un enfermo, ¿verdad? Hace un rato dijiste que Marcela fue tu más grande maestra. ¿Qué es lo que más te enseñó ella de la vida y de la muerte? Es que después de esto, o sea, fue así como que, como salto cuántico. O sea, inmediatamente ella no volvió a insultar, ella se volvió cariñosa. O sea, a partir de ese día hasta el día de su muerte. O sea, y. O sea, los límites son amor. Los límites con amor son amor, sí, definitivamente. En todo, ¿verdad? En todos los aspectos para cualquier situación. Y entonces, bueno, ella estaba, tenía sus quimioterapias y había unas que duraban 48 horas. Tenía varios tipos de quimioterapia, pero había una y se le inflamaba la piel y después. Y le ponían por acá y por acá y por acá y por, o sea, por todos lados. Pero era tanto que se volvía a esas 48 horas, se volvían 4 o 5 días. Porque había que irla, lenteando, quitarla, ponerla, pasarla más despacito. Gracias a Dios, esa era, era, creo que cada 14 días esa quimio. Entonces, esa le bajaban las defensas, pero entonces salíamos del hospital y todo. En eso, y mira, que es mi maestra, porque siempre con esa dulzura. O sea, a raíz de ese día que puse el primer límite, se mantuvo con esa dulzura, era todo por favor, gracias. Cuando llegaba María André, que llegó a los 30 días, y María André con celos solo se volteaba y me decía, mamá, no pasa nada, ¿sabes qué? Yo me quedo, igual, igual a mí me duele, aunque tú estés conmigo o estés con ella. Pero ella está celosa, ve con ella. Mamá, no sé qué. A veces yo la ponía, estaba tan mal Marcela, que yo, yo ya con mi pancita creciendo, yo me sentaba en la, acostaba en la mesa, en la cama del hospital, y la ponía ella acá, y nos poníamos a ver fotos. Y entonces, a veces María André se iba con las enfermeras a jugar y así, y cuando ella regresaba, le daban unos celos. Y para mí moverme y quitar a Marcela, o sea, pero Marcela era de verdad, y dice uno, solo Dios, solo Dios, porque yo no veo de dónde. Un cuerpo para estar llena de dolor. Con un cuerpo de dolor, de físico, de, o sea. ¿Te habló de la muerte? De mami, me voy a ir, mami, no estés triste. Ahí fíjate que no tanto, ahí no tanto. Pero ahí no era tanto, aunque ya fue, de verdad, ella ya me empezó a hablar de la muerte al final, cuando ya era un hecho, ¿verdad? Ya estaba desahuciada, pero ponte... ¿Cómo veía la muerte, Marcela, a sus casi ocho años? Mira, lo que yo empecé a hacer es hablarle desde los cuatro años del cielo, ¿verdad? Y del cielo, y del cielo, y lo que es el cielo. Y pues era así como todo fantasía, ¿verdad? O sea, entre verdad y fantasías, le creas un... Y con Marcela y María André, pues estaba siempre a la par nuestra, entonces era a las dos, y no era así como el tema todo el tiempo para que no fuera como que, ¿verdad? ¿Y María André llegó a comprender que su hermana sí iba a morir? Ella también hasta el final, ya hasta el final, no. Y tenía tres añitos, fue cumpliendo cuatro, cinco, ¿verdad? O sea, cuando Marcela murió, María André tenía seis. Entonces, de alguna manera, pero todavía son como mentes muy concretas, ¿verdad? No, no saben realmente todavía como entender del todo, ¿verdad? Y te digo, hasta a uno le cuesta. Claro, y a todo eso, Crista ya ha nacido Isabela. Isabela se va a enfermar también cuando tiene cinco años. Ya no está Marcela cuando Isabela se enferma. Fíjate que... Y se enferma de lo mismo. Se enferma de él mismo. Lo que pasa es que, bueno, después del linfoma de Marcela, finalmente terminamos con éxito el tratamiento. Y a los nueve días, bueno, ella empieza como a los dos días, de ser ya... Que le dieron de alta, ¿verdad? De alta entre comillas, había que estar chequeos cada mes, pero realmente hasta dentro de un mes nos tocaba, y ya no con médicos oncólogos, sino que con pediatra. Pero a los dos días, ella empieza con un dolor de cabeza y, bueno, para no hacerlo largo, a los nueve días es diagnosticada un glioblastoma multiforme, Marcela. Nueve días después de que habíamos terminado tres años, dos meses de... Del linfoma. Del linfoma. Es otra desesperación, ¿verdad? O sea, es así como que no puedes creer. Y lo que pasa es que desde el primer momento, o sea, dices, ¿cómo? O sea, es imposible que esto esté pasando. No es posible. O sea, es esa negación, negación. ¿Peleas con Dios? Aquí, en este momento, cuando yo me entero que mi hija, después de tres años y pico, de estar luchando con un cáncer y que es un camino muy duro, ¿verdad? Muy doloroso en todos los aspectos de tu vida. Y cuando me dicen que tenía un tumor, no sabían que era glioblastoma, solo que todos los síntomas... ¿Qué es un tumor que un tumor? Glioblastoma es un tumor. Lo que pasa es que es una célula que no tiene cura al día de hoy. Al día de hoy, el glioblastoma multiform sigue sin tener cura. Ok. Pero no lo sabes y tampoco sabíamos qué era, porque hay muchos tumores cerebrales, muchos tipos de... y muchos que sí tienen cura y, uf, gracias a Dios. O sea, que ese es inoperable y... Sí se operó. Sí se operó. Pero se operó porque sí nos dan la opción y nos dicen, si operamos, su hija tiene 15 días a dos meses máximo de vida, según por qué... ¿Y si no operó? Y si no operamos, o sea, en menos de 48 horas está sedada hasta que le dé un paro cardíaco o respiratorio. Y así como que uno dice, bueno, mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Y si... Operemos. Operemos. Y si... Pero el día que nos diagnostican solo el tumor, no que era un tumor no tratable, porque todavía no sabíamos, después de que ya le diagnostican el tumor cerebral, pues hay que ingresarla y que le dan una biopsia. Y después la biopsia lleva tantos días y cuando la biopsia nos dice... O sea, pero el día que le diagnostican a Marcela este tumor, sin saber, como te digo, todavía qué tipo de tumor era, yo lloraba. O sea, yo lloraba cuando el resultado... Y si tú no, es que no puede ser, o sea, no, no puede ser, o sea, no, esto es imposible. Y lloro, y lloro desconsolada, ¿verdad? Y entonces Marcela ya le habían dado un medicamento para desinflamar. Entonces ya sus dolores y todo, que estaba fatal, estaba pues ya así como otra vez como era ella, ¿verdad? Contenta. Y mami, mami, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y su vocecita dulce, tierna. Y yo así como que, mi amor, es que tengo mucho dolor en el corazón. O sea, tengo mucho dolor, le decía yo. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y aquí hay insistencia, aquí hay dulzura, y uno... Y no asociaba a ella más enfermedad, ahora me duele la cabeza, más malestar. Y creo que no, no lo sé, no creo, porque ella se mostraba como que, como muy auténtica de mamá, ¿qué te pasa? Entonces al final le digo, mi amor lindo, es que tengo un dolor en el corazón porque estoy muy triste, le dije. ¿Y te acuerdas que antes tenías un tumor acá? Entonces me dices, sí. Y le digo, pues ahora el dolor de cabeza que tuviste todos estos días... Es otro tumor. Es otro tumor, pero ya no acá, sino que lo tienes acá. Y ¿sabes qué me responde? Y me dice, mami, ya me curé una vez, me vuelvo a curar. Mi vida. Pero así con la sonrisa, y es que cómo no va a ser... Era guerrera. Ahí es donde dices tú, o sea, todo el dolor que yo pueda sentir, el miedo, o sea, ver a tu hija cuando te responde, cuando tiene esa dulzura, cuando ella es la que... el día a día, ¿verdad? Bueno, ahí tú me preguntabas si alguna vez me peleé con Dios, y ese fue el momento que me peleé con Dios, y me duró un par de horas. Entonces, porque ingresamos al hospital, ¿verdad? Entonces, ingreso por emergencia para ya empezar ya... El tratamiento. Al día siguiente. Todo esto ya era en la noche de ese día. Entonces entro a la emergencia, y él de turno, pues no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando. Y cuando lee el expediente en frente de Marcela, y dice, ay, no puedo creer, o sea, acaba de salir de esta enfermedad hace tantos días y ahorita. Y entonces, y viene y solo me dice, y yo peleaba con Dios por horas. Y con él... Con mi hija aquí. Y vas a ser acusada de asesinato. Es que, ¿cómo le caías la boca a alguien así? Pues ahí, yo creo que ahí fue como que yo dije, no, 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 voy a ofender a... Porque me dice, es que por eso yo con mi esposa no queremos tener hijos. Porque solo traen penas y a sufrir. Y entonces viene yo, y como que ya sabes, yo abierta a la vida. Leo. Y yo así como que, y estás viendo que estoy, no solo estoy abierta a la vida, sino que mi hija está entre la vida y la muerte y lo que quieres es la vida. O sea, apuestas a la vida, no a que... Entonces solo me le volteo, pero ahí sí se me salió la parte dura mía y solo le digo, pues, ¿sabe qué? No tiene idea lo equivocado que está le dije. Porque así como se sufre, las bendiciones que son los hijos son mucho mayores. O sea, yo sí no podría cambiar nada y como que abracé y solo apaché como el timbre y dije que quería que me cambiaran de médico. Porque dije, a este no lo quiero ver nunca más, ¿verdad? Claro. Y entonces, disculpe, 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 ¿verdad? Todo en inglés, porque todo esto era en Birmingham, Alabama. ¿Te quedaste viviendo todo ese tiempo en Estados Unidos? Empezamos en Houston y terminamos en... Y al ratito, al poco tiempo de cuando iniciamos, nos fuimos a Birmingham, Alabama. Nosotros empezamos en el Children's Hospital en Houston. Y según yo, como hay en Miami y en todos lados, como nunca había tenido, gracias a Dios, antes la necesidad de conocer un hospital de esos. Pero en ese momento yo creí que era lo mismo todo, ¿verdad? Y entonces cuando dije, miren, yo me quiero ir a Miami, como que Miami sentís que es como... Más casa. Más casa, ¿verdad? O sea, 100%, mis papás tenían casa en Miami, o sea, y todo era mucho más fácil, ver a la familia, todo era. Y sí me dijeron, nos dijeron que no, que habían solo cuatro Children's Hospital que tenían ese protocolo. Y que ese protocolo venía directo de Children's, de St. Jude's, que es un research, ¿verdad? Para niños con cáncer. Entonces, que el protocolo era lo último, último, y que era el mejor protocolo. Entonces, bueno. Al final, pues, paramos en Houston por varias cosas, y eso fue en Birmingham. Y lindísimo. O sea, la verdad es que la experiencia, o sea, fue lindísima. Aquí por tiempo vamos a hacer saltos, y acá sigue su proceso, se empeora, se enferma. Bueno, entonces tomamos la decisión de operarla. ¿Mueren en el hospital, mi hija? No, no. Ahí tomamos la decisión de operarla, y al final, pues, ya sabíamos que estaba desahuciada, aunque esté operada. ¿Cuánto le dio de vida? O sea, fíjate que la operación, se supone que el tumor era, ya no me acuerdo el tamaño que nos habían dicho, pero era como de 7.5 centímetros, 8.5. Entonces, decís tú, bueno, o sea, era grande en el cerebro. Y a la hora de la operación, cada hora se reportaban, cada hora, cada hora, cada hora. Y en eso, dicen, mire, su hija sí terminó la operación, 11 horas y pico, 11 horas 20, 11 horas y pico duró la operación. Y siempre con vida, con vida, con vida, pero cuando salen, nos dicen, miren, era de oreja a oreja. Y tenía, o sea, le hicimos desastres, y ella tiene vida, pero ella no va a volver a ver, no va a volver a hablar. O sea, ya no despertó. Y entonces nos fuimos a la sala de recuperación, de intensivo y todo. Y mira, yo no sé, pero Dios, o sea, los médicos como que miraban la parte de Marcela y Dios me daba a mí esa serenidad, pero me la daba por medio de Marcela. Porque te digo que en medio del dolor y todo, los médicos me decían, mire, Krista, o sea, por ser usted esta madre, por ser tan dedicada, por ser tan entregada aquí y allá, y siempre en vez de pegar de gritos y llorar y hacer escándalos, como que siempre como muy, pero era mi hija la que me daba eso, ¿verdad? Era así como que, no sé, o sea, no lo pensás. ¿Y cuántos días después de la operación estuvo todavía antes de irse de este mundo? Sobrevivió 10 meses. No es cierto. Sí, sí. Fíjate que, bueno, sobrevivió, salimos de los hospitales. Y pudo volver a hablar. Mira, es que... Es como tú con los ovarios. Sí. O sea, de verdad, así como que impresionante porque estábamos en la sala de recuperación, ¿verdad? Y entonces tienen cortinitas en lo que te pasan al otro, al intensivo, y al intensivo me dejan entrar, que es prohibido. Solo visitas cada cierto tiempo y allá que son súper estrictos. O sea, me dejaban estar todo el tiempo. Lo único que no había camilla para mí ni nada. Así que yo paraba y un banquito que alguna enfermera a veces se apiadaba de mí, pero yo, aunque fuera en el piso, ¿verdad? Y entonces yo la agarraba y rezaba y rezaba y rezaba y la oía medio quejarse. Y de repente le digo, Marce, ¿me escuchas? Mi amor lindo, ¿me escuchas? Pues no responde, ¿verdad? Pero se oía como que se quejaba. Entonces, solo le digo, mi amor, si puedes, ¿y me escuchas? Y es un sí, apachame la manita. Y me apacha la mano. Y yo lloraba, yo decía, o sea, me dijeron que no iba a ver, no iba. Y ya sé que por lo menos sí escucha. O sea, y sí entiende, porque también, ¿verdad? Entonces ya son dos cosas que vamos. Y así, poco a poco, ya salimos a un cuarto, un cuarto especial que tenía otro cuarto a la par. ¿Y a todo eso los médicos no daban crédito por todo lo que vivió? No daban crédito, no daban crédito. O sea, era una hinchazón, no tenía cuello, no tenía orejas, los ojos eran cerrados porque los párpados le caían aquí de la hinchazón, de la inflamación, ¿verdad? Bueno, la cosa es de que aún así sabíamos, bueno, pudo caminar, hablar, inteligente, o sea, todo, o sea, 100%, o sea, 100%, o sea, de verdad, como dices tú lo de mis ovarios. Bueno, sí, ella son uno mismo. Sí, y entonces. Tenía el milagro de tus ovarios, ella. Sabes que nunca lo había visto así, me encanta. Dime cómo, si se supone que vive en dos semanas. Nunca lo había relacionado jamás, pero sí, me encanta. Y entonces, pero bueno, a todo eso, la tecnología, ¿verdad? Y entonces, todo el mundo, todo el mundo. Guatemala, el 90% de Guatemala, exagerando, ¿verdad? Obviamente, pero teníamos a Guatemala entera, Centroamérica, Estados Unidos, gente en Europa, gente, o sea, de verdad, el mundo se volcó en oración y se siente, te lo digo, se siente, se siente, y desde ahorita, a los que me vayan a ver, o sea, toda mi gratitud y agradecimiento, porque te sostuvieron. Y eso me mantuvo esa fortaleza, esa, y... Crista, y a todo eso, ese proceso con Marcela, que ya era fuerte de por sí, tenías el proceso con María André, ¿cómo te afectó en tu relación de pareja todo lo de Marcela? Muchísimo, muchísimo. Y te digo, y esto nos afecta mucho, porque él no quiere, él maneja el dolor de una manera y yo de otra. Y como te decía, no sé si fue al inicio acá o antes de la grabación, o sea, al final, ni él lo hacía por mal, ni yo tampoco. Simplemente cada quien hace lo que puede, ¿verdad? Desde donde podés. Y entonces, los dos queríamos lo mismo, pero pues él acá, yo acá, y él no me quiere ver sufrir, yo no lo quiero ver sufrir. ¿Qué te hubiera gustado? Eso se sostiene, obviamente, mejor si los dos están juntos. Por ustedes dos y por los hijos de ustedes, pues. Mira, yo lo que le puedo decir, tristemente, es que las estadísticas, y a mí no me gustan las estadísticas, porque digo yo, pues, no me quiero llevar en base a estadísticas en nada, sobre todo con lo de mis ovarios, con lo que ahorita, con Marcela, y dice uno, es, yo lo que le aconsejo a todos los padres, porque por lo general paran separados. Después de una enfermedad tan grave de los hijos, o muerte de un hijo, se separan, ¿verdad? Y no sé el caso personal de otros, pero aquí yo pensaría que no fue falta de amor, sino que fue falta de comunicación asertiva. Porque de alguna manera había comunicación, ¿verdad? Pero no era asertiva, no teníamos, yo no conocía la logoterapia, yo no conocía la tanatología. Yo, toda la muerte de mis dos hijas y la muerte de mi papá, que murió después, y que yo era muy, muy pegada a mi papá, entonces es otra muerte que me pegó durísimo, durísimo, y hasta después es que conocí todo este proceso, ¿verdad? Y cuando ya empecé a estudiar, bueno, pero sí, afecta mucho, y yo pienso que la comunidad, pero también, tiene que ser de los dos lados. O sea, hay que buscar ayuda terapéutica. 100%. Tú como mamá, tú como pareja. Y cuando estás pasando situaciones de este tipo, también terapéutica, pero sí mucho tanatología, porque la tanatología es duelos. Es el acompañamiento de duelos, y no es que quiera hablar yo, sino que yo todo esto lo ignoré hasta que murió Marcela, mi director espiritual, me vio tan mal, tan mal, que vino, y Marcela murió un 20 de mayo, y en junio, yo ya estaba inscrita en una maestría de la familia de Navarra, y fue hace muchos años, ¿verdad? Entonces, no era online, o sea, sí era online, pero no por Zoom, ni con la tecnología que ahora está, sino que era online, y venían presencial tres veces al año, y era una semana presencial, y todos los meses trabajos, trabajos online, los mandabas, hacías, y así, y yo me metí, porque el sacerdote, mi director espiritual, me recomendó, ¿verdad? Porque yo quería salvar mi matrimonio, porque sí te afecta muchísimo, yo quería salvar a mis hijos, que no sabía yo de qué manera, ¿verdad? ¿Cómo te fue en ese caso, ahorita que los mencionas a tus otros hijos, la frase de no te mueras con tus muertos, ¿cómo te fue a ti en la relación con tus otros hijos? Mira, yo, honestamente, siendo... Cuando se muere Marcela. Cuando murió Marcela, realmente yo puedo decir, desde donde yo veo, y desde donde escuchas a la gente alrededor tuya, ¿verdad? Que yo, gracias a Dios, no morí. Ay, ¿cómo te lo digo? Morí, parte de mi alma, o de mi ser, de mi corazón, de Cristo, sí murió. Pero externamente, no morí, porque externamente, yo sí decía, me dediqué tanto a mis hijos. ¿Seguiste funcional? Seguí funcional. Y entonces, me acuerdo que cuando murió Marcela, yo tenía no sé cuántos meses de no dormir, tú me preguntabas dónde murió, murió en mis dos hijas, murieron en mi cuarto, en mi cama, atendidas por mí. Y es una satisfacción lindísima, porque yo no podía aceptar de que mi hija, que ya estaba muriendo, desahuciada, se fuera a un intensivo, y que no solo si me tocaba que ella muriera sin mí. Esto iba a ser horrible. Pues iba a ser horrible para mí, pero yo decía, pero la enfermedad de ella, pasarla sola, sin sus seres queridos, sin su papá, sin su mamá, sin sus hermanos, sin sus abuelos, o sea, sin toda la gente, porque no solo era la familia, era muchísima gente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenía de muerta Marcela cuando diagnostican a Isabela con la misma enfermedad? Dos años. Dos años apenas. Dos años. Pero fíjate que pasa algo súper lindo, porque, bueno, Marcela, cuando ella estaba en todo ese proceso, me decía, mamá, cuesta mucho morir. ¿Cuesta mucho? Sí, cuesta mucho morir, porque ya era un proceso muy largo, ¿verdad? Y ella, cuando venimos a Guatemala, como te decía, todo mundo nos daba opiniones, opiniones, y miren que en Alemania, que en la India, que en Venezuela, que en Cuba, que en Miami, que... Y yo así como que ya llevo tres años y pico, ¿verdad? Ocho años, tres años, ocho meses en Estados Unidos, tres años, diez meses estuvimos en total en Estados Unidos. Entonces, digo yo, ya no quiero, yo quiero regresar a casa, ¿verdad? Y con la familia. Y ahí sí yo dije, Dios mío, el milagro es tuyo. Y si estamos en Guate, o estamos aquí, o estamos en la India, o en la China, el milagro es tuyo. O sea, mejor en familia, ¿verdad? Y regresemos a casa. Entonces, Ricky, pues sí, él me apoyaba muchísimo en mis decisiones. Y regresamos a Guatemala con un médico que era veterinario y trataba enfermedades y siendo veterinario, químico, biólogo, no sé qué era, empezó a hacer experimentos de virus, enfermedades de virus. Y vio que sí, y el cáncer es un virus, ¿verdad? Entonces, empezó a tratar a personas con cáncer. Y la cosa es que nos hablaron de él y dije, bueno, vamos, pues. Chapín. Ok. Pero era, quedaba en Mariscal. Mariscal, zona 11. Sí, zona 11 en Mariscal. Y entonces, todos los días teníamos que ir con mi Marce a ese subtratamiento. Y había gente muy sencilla. O sea, la gente que miraba así. Descasos recursos. Descasos recursos. Muchos en camioneta, otros en taxi, porque están en silla de ruedas y necesitaban ir en camilla. Y entonces, pero pasas horas de horas de horas, un tratamiento muy feo, pero natural. Y los primeros dos días, Marce la vomitaba. Y yo le pedía a la Virgen, por favor, como madre. O sea, como madre, y si no, le hubieran tenido que dar la medicina por el estómago, ¿verdad? Entonces, yo decía, por favor, por favor. O sea, dos días. El tercer día, siete cucharadas soperas. Una medicina espesa, fea, 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 asquerosa. Sin nada de comer dos horas antes, nada de comer dos horas después, ni agua pura, ni siquiera. Y mi niña, am, 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 o sea, yo no sé. La Virgen le cambió el paladar porque nunca más volvió a vomitar. Y así estuvimos siete meses y pico con ella, sobreviviente. Y un día, hasta de Estados Unidos me llamaron los médicos, hasta de Nueva York, porque se llegó. Todos esperaban que ya la noticia era que murió. Claro, y no daban la noticia a ustedes. Y cuando hablábamos y todo, bien, bien, bien. Mira, ¿hubo algún tratamiento? Porque en el caso de Isabela solo es un año. Es que Marcela tuvo el linfoma, que fueron tres años, dos meses. Ah, lo otro fue rápido. Y luego fue lo otro. Ah, ok. Y luego Marce, y Mariana. ¿Isabela? Isabela, ella empezó. De una vez con el leoblastoma. Leoblastoma multiforme, entonces, fue un año, un mes con ella. ¿Hiciste algún tratamiento, algo diferente, que no hubieras hecho con Marcela, que ya te hubiera llegado la información y dijiste, a lo mejor esto sí funciona, o hiciste exactamente lo mismo, o dejaste de hacer cosas que igual dijiste, esto no funciona, pero no le voy a dar esa calidad de vida a mi hija tan dolorosa, como para que te haya dicho, Marcela, mamá, morir se cuesta. Sí, Marcela me decía, morir se cuesta, pero ella estaba más que preparada para, y ella me preparó a mí para, bueno. ¿Y cómo lo vivió Isabela? Isabela, este tratamiento, sí. O sea, mira, realmente yo he sido de homeopatía de mucho tiempo atrás. Al día de hoy soy 100%, 100% yo de homeopatía. Y, pero cada vez estoy más convencida. En aquel momento no estaba con la certeza de la homeopatía como hoy día yo. Solo para que tengan una idea, actualmente Marcela tendría 26 años, Isabela tendría 21 años. Sí, así es. Y ahorita acaba del 26, y ahorita, sí, ya 22 años, 22 años, el 26 de septiembre. Sí, pues acabaría de cumplir años. Acabar. Ok. Entonces, yo sí creía mucho en la homeopatía, pero no, como te digo, ahorita, y tampoco te sabría decir qué haría yo hoy día, pero con mis hijos. Conmigo, si a mí me diera algo, sí me trataría con homeopatía o con medicina natural, seguro. Pero a un hijo, y en ese momento no me quería arriesgar porque... Claro, imagínate la culpa de si sí hubiera hecho lo otro. Ajá, o sea, era demasiado día. Entonces, para mí no estaba en juego. Y lo que te daba como una certeza era la medicina, la quimioterapia, la radiación. ¿Cómo vive sus meses, Isabela, de proceso? Increíble. Fíjate que nos fuimos a Houston, la operaron. Luego... ¿Lo tenía tan grande como Marcel? No, Marcel. Isabela lo tenía acá. ¿En la parte de atrás? En la parte de atrás, y era gliolastoma también. Y la operan, pero en la misma historia. O sea, pero conseguimos que nos aceptaran en el... Ya no que nos mandaran el protocolo, sino que ya entrar a un research en St. Jude's, en Memphis, Tennessee. Sí. Entonces, nos fuimos para allá. A todo eso... Bueno, después, perdón, voy a regresar antes. Quedó embarazada de Javier. Y cuando estuve embarazada de Javier... ¿Qué edad tiene Isabela cuando quedas embarazada de Javier? Isabela, dos años. Ok. Dos añitos. Ok. Entonces, quedó embarazada de Javier y... Javier es tu chiquito. Ah, no, tenés una nena chiquita. Ajá, tengo a Sofía la chiquita. Una así de 15. Y entonces, quedó embarazada de Javo y me dice... Ay, ¿qué te iba a contar? Ya me fui. No sé. Pero si no, ahí lo pones cuando te venga la info. Y estaba, pues, Marcela... Estás en el St. Jude, en investigación. No, es que aquí ya me fui... O sea, me regresé. Todavía no estaba enferma Isabela. Todavía estaba Marcela entre la vida y la muerte, ¿verdad? Ya desahuciada. Marcela pierde la vista por completo, pierde el movimiento. Lo que te habían dicho que iba a pasar. Sí. Entonces, ella, la ilusión de que es su bebé. Entonces, yo... Quería conocer a su hermanito. Pero yo, como que en motivación, de subirle los ánimos, de ser positiva, ¿verdad? Pero es que a veces ese positivo no es sano. Porque a veces es un positivo no realista. Le haces daño. Ok, le haces daño. Pues, a ella no. Yo creo que la que se hacía daño era yo, porque era yo la que no quería aceptar la realidad, ¿verdad? En cambio, ella estaba clara de que iba a morir y ella ya estaba bien con que iba a morir. Y para ella no era un conflicto. El conflicto era mío. ¿Coincidió todavía en este mundo con Javier? No. ¿Ya no? No. Entonces, ahí, yo como motivándola le decía, mi amor lindo, te tienes que poner sana y fuerte y tienes que seguir comiendo. Y vas a ver que te vas a volver, que vamos a volver a caminar y vamos a volver a ver y vas a conocer a tu hermanito. Y ella me decía, yo no lo voy a conocer, mamá. Y yo, sí, sí. No, mamá, yo no. Entonces, ella y yo siempre era como que todos mis embarazos quise que fueran sorpresa. A pesar de que la tecnología. Sin saber qué iba a hacer. Yo siempre quise, yo abierta la vida y lo que Dios me mande, bienvenido, ¿verdad? Igual los voy a amar con todo, ¿verdad? Y entonces, siempre fueron sorpresa. Y cuando fue este tema, entonces, ella estaba convencida y hasta que yo dije, bueno, ya no puedo irme contracorriente. Ya tengo que venir y yo, bueno, mi amor lindo, y hagamos, y ¿qué quieres? Y, o sea, son procesos ya de desapego, de despedida, largo. ¿Lograste alguna de ellas dos decirles ya cerca de la muerte, a horas de su muerte, mi amor descansa, mi amor vuela, mi amor sé libre, mi amor no te preocupes con mí. Te voy a recordar y amar toda mi vida. Y te voy a decir, se lo dije a las dos, pero ellas me prepararon a mí para ayudar a esa... Para soltarlas. Para soltarlas. O sea, no fue, yo nunca tuve esa fuerza interna para yo soltarlas, sino que ellas son las que me prepararon. Y tú como tanatóloga, ¿cómo lo ves? Ahora. No, por eso, ahora, como tanatóloga, ¿cómo lo ves? ¿Es necesario que le demos permiso a nuestros seres queridos a partir? Sí, sí, sí. ¿Por el bien de ellos y por el bien nuestro que nos quedamos? Por el bien de ellos, definitivamente, porque... Y te voy a contar ahí un poquito de la historia de Isabela. Cuando muere Marcela, bueno, solo terminando un poquito, entonces Marcela estaba tan clara que ella no iba a estar para cuando naciera mi bebé. Y me dijo, mamá, quiero que sepas, quiero que vayas al doctor. Y yo, ir al doctor era... Era separarse de ella. Para separarme y que no sabes, pero bueno, al final no se logró saber. Entonces, ella me dijo, si es hombre, quiero que se llame Javier. Y si es mujer, quiero que se llame Sofía. Y entonces, ella ya no conoció a sus hermanos porque murió al poco tiempo. Yo tenía cinco meses de embarazo de Javier cuando Marcela muere. Entonces, obvio, vino el hombrecito y es Javier. Después vino Sofía y es Sofía. Sofía nace, bueno, quedó embarazada después de Sofía. Y el día que nace Sofía, a los 12 días, diagnóstico de Isabela. 12 días de Isabela, de Marcela, de Sofía, de Sofía, recién nacida, y el diagnóstico de Isabela. O sea, así como que dices tú, ¿qué es esto? Y de una vez el globo, o sea, nos fuimos a Estados Unidos. Porque mira, tú también que estudiaste psicología y coaching y tanatología y logoterapia y todo esto. Tu embarazo de Isabela, estás por un lado nutriéndola a ella, dándole vida en tu vientre, pero por otro estás con el corazón partido viendo a tu otra hija en el proceso que está, a Marcela. Y luego ves a Javier, o sea, el embarazo de Javier, ese es el que está sin un caso o el otro. O ya, ah, no, ahí ya estás embarazada de Javier y estás todavía en el proceso de Marcela. Sí. Y luego... Mejor de Marcela cuando yo tenía cinco meses de embarazo. Ya no estás con el vientre, con tu vientre de Sofía, pero ya estás amamantando a Sofía. Cuando te diagnostican que empieza el calvario otra vez ahora para Isabela, ¿verdad? Y sabes que... ¿Cómo eso también, cómo te afecta a tus bebés que están... ¿A tus otros bebés? Mira, a todos. A María Andrea, a Javier y a Sofía. ¿Sabes qué? ¿Cómo todo eso también hay unos impactos? El proceso de la enfermedad y la muerte es espantoso. O sea, es un dolor inexplicable, ¿verdad? Pero las secuelas, porque las secuelas en tu matrimonio, a ti como persona, a mí como madre me hacía cuestionarme que, o sea, tanto quise ser madre y, Dios mío, no me confías. Y no, tampoco pasó por tu mente un momentito, no, 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 mejor aquí le paro de tener hijos y, ¿cómo se llama? ¿Me voy a dedicar a vivir lo que sea que esté viviendo? No, no, no me pasó por la mente, ¿por qué? Porque, por un lado, estaba... Mira, sí se platicó en mi matrimonio y el nacimiento. Sí lo platicamos un poquito, ¿verdad? Sí lo platicamos y, como te digo, Ricky, en ese sentido, no estaba 100%, no comulgaba 100% con mis principios, mis creencias, mi formación, pero no me lo peleaba, o sea, no me lo peleaba. Y para mí, yo estaba abierta a la vida desde siempre. Y en estos momentos, Carol, o sea, es como yo decía, Dios mío, no te puedo negociar, o sea, quisiera. Porque, claro, que, o sea, no me mandes otro baby, si mejor déjame a quien ya está, o sea, si me los vas a quitar, no. Y, entonces, mejor déjame a quien esté y no mandes a otro. Pero, bueno, al final, pues, es lo que es, ¿verdad? Y todo baby, más que bienvenido, y todos acogidos desde el vientre, con todo el amor del mundo y con toda la ilusión, pero con mucho dolor, como tú dices. Claro. Pero, cuando ya después, dices tú, antes de que quede embarazada, digámoslo así de Javier o de Sofía, ¿cómo me voy a cerrar a la vida? Cuando lo que estoy es luchando por la vida de mi hijo. O sea, es como... Sí, pues, estás luchando porque se queda en la vida, pero se está muriendo. Pero se está muriendo. Y, o sea, médicamente, entre comillas, está garantizada su muerte. No a, mire, no sé si a los 80 tal vez se le muere este hijo. No. No, hasta te habían condenado después de la operación de que 15 días o dos meses. Y se pasó todavía en la vida 10 meses, ¿verdad? Entonces, ese es... Pero es ahí donde también estás agradecida, ¿verdad? Y es donde estás agradecida y abierta más a la vida, más que nunca. Porque dices tú, o sea, es que es contradictorio. Y no te queda el miedo para estos tres, para María André, para Javier y para Sofía. Y si alguno de estos tres también viene con eso. Sí, sí te queda. ¿Sí te queda? Porque sí llega un momento donde cuando, en el segundo diagnóstico, cuando fue con Isabela, estábamos en Houston y nos hablan de varios temas, ¿verdad? Y sí nos dan las posibilidades de esto y todo. Pero al final, mira, lo que te sostiene o me sostuvo a mí muchísimo fue mi fe. Ok. Definitivamente, mi fe y mi creencia, mi creer en Dios. Entonces, ahí yo decía dentro de mí, no sé, está este tema de que, todo el mundo te puede diagnosticar, mira lo de mis ovarios y mira lo de Marcela también. O sea, y pueden cantarte misa 20 veces y mil veces, pero al final. Se hace como Dios dice. Dios dice, ¿verdad? Dios tiene la última palabra. Entonces, yo decía, o sea, yo, de verdad, Dios mío, y aprendí de Marcela. O sea, mamá, me vuelvo a curar. Ya me curé una vez, me vuelvo a curar. Y yo decía, Dios mío, o sea, no quiero más esto en mi vida porque no es, o sea, odio. Es doloroso. Es muy doloroso, pero confío en ti, ¿verdad? Y tú, lo que me toque el día a día de mi vida, pues. ¿Cómo empiezas a manejar? Entiendo que te pusiste a estudiar después de que Marcela, ¿verdad? Nos contaste que al poquito tiempo estabas ya metida estudiando en esto de Navarra. Y no sé cuánto tiempo hubo entre uno de los títulos que tienes y otro. Pero, ¿cómo manejas la aceptación real? O sea, esa que dice uno, sí, así fue. Y las peleas, pero qué doble, señor. O sea, no te bastó con una. Tuvieron que ser dos. ¿Cuándo se empieza o cómo se empieza a integrar? ¿Cómo te llega? ¿Cómo sales de esa oscuridad que puede producir en un momento la pérdida de dos hijos chiquitos? De dos hijas chiquitas. Y empiezas a ver esos primeros rayitos de luz. ¿De dónde te vienen, Marcela? ¿Cómo sucede? Marcela, te digo, perdón. Crista. Yo estoy pensando en Marcela. Es que hablamos tanto de Marcela que... Yo, Marcela, Sofía, Isaac. María Andrea y Fabián. María Andrea a todos. Mira, es que definitivamente mis hijas. Es que son mis hijas. Y Dios, obviamente, porque Dios les da... O sea, estas niñas tienen un ángel. Un ángel especial, especial, que les da... Niñas vienen de ovarios inexistentes. De aparente ovario inexistente. Sí, es que sí, de veras que... Y luego, es que me da risa porque nunca lo había como que jalado a la historia. Entonces, bueno, la fortaleza, la templanza de mis hijas, esa interés, esa dulzura, esa sonrisa. O sea, es impresionante. Y entonces, claro, estás tú también ahí con todo esto. Y cuando muere Marcela, pues no te queda más que poner la mejor cara porque dices tú, o sea, ¿cómo voy a dejar a los demás? Entonces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no iba a dejarlas al colegio, yo no iba a reuniones del colegio, yo no iba a nada porque yo estaba 100% en mi casa atendiendo a Marcela y fue larga la enfermedad. Entonces, cuando... Entonces, ahí empiezo a estudiar. Ahí en mis estudios, empieza todos los estudios y tú quieres ver cómo rescatas tu matrimonio, cómo rescato la familia. Era una maestría de la familia, ¿verdad? Y recuerdo que mis hijas pequeñas me preguntaban y yo estudiaba y leía y hacía mis tareas y me decían, mamá, ¿qué haces? Estoy estudiando. ¿Y qué estudias? Para ser mejor mamá, les decía yo. Y un día me llama una mamá, compañera de una compañera de María Andrés y me dice, Krista, ¿qué estás estudiando? Y yo, ay, me metí a estudiar esto. Es que mi hija dice que estás estudiando para ser mejor mamá. Mamá, aprende de Krista, métete. Y yo, bueno, entonces, total que entre eso, por primera vez, en mi ignorancia, me llega de que yo me tengo que sanar yo primero porque yo no puedo cambiar nada de ni mi matrimonio, ni mis hijos, ni a nadie, sino que a mí primero. Y te soy honesta, me costó entenderlo. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero sanó afuera y yo no, para mí no hay tiempo. Porque me, ajá, exacto. Y siempre estás como viendo para afuera, para afuera. Y claro, hoy puedo decir, lo más lindo es poder servir al otro, ¿verdad? Lo más lindo para tú crecer como persona es servir al otro. Sí, pero primero póngase su mascarilla, le dicen a uno en el avión. Exacto, ajá. Pero para eso, primero tienes que estar bien tú, porque si no, nadie da lo que no tiene. Y entonces yo ya estaba muy vacía, ¿verdad? Muy vacía también de emocional, de todo. Pero Dios te va poniendo esas fuerzas, no sé ni cómo, la verdad. Y entonces ahí con todo el tema, Marcel, y aquí estamos hablando ya a Isabela, cuando Isabela enferma. O sea, tenía yo recién nacida a Sofi, nos vamos a Estados Unidos, dejó a Sofi, dejó, y pues siempre Ricky, Isabela y yo. Después ya, como te digo, paramos en Memphis, ahí sí se vinieron María André y Javier con nosotros. Pero Sofía era bebé, Sofía tenía 12 días, ¿verdad? La herida de abandono ahí no se la quitaba nadie. Sí, y entonces las secuelas, que es lo que yo te hablo, ¿verdad? Pero cuando ya también, entonces ahí empezamos todo, y era research, y son experimentos. Y decís tú, mira, uno está con tanto dolor y esa desesperación de que mi hija se salva porque se salva y haces lo que sea. Y entonces realmente, pero no, no funcionan, ¿verdad? No funciona, no funciona, y otro, y otro, y después nos dicen, bueno, miren, ya. Cuando parar, cuando te dicen no funciona, porque también estás fastidiando al paciente. Va a prueba, va a medicamento. Pero te voy a decir, es que ahí viene la parte de Isabela. Ahí yo le hice medicina alternativa. Eso paliaba un poco lo otro. Y como yo soy un poquito dispersa al hablar. Sí, paliaba un poco lo químico. Sí, y te digo, o sea, yo digo, Dios primero, definitivamente, y segundo, yo pienso que esa medicina, ¿verdad? Alternativa que nunca tuvo fiebre, nunca tuvo vómitos, ni con la radiación, ni con la quimioterapia. Hablando de Isabela, nunca tuvo una llaga, nunca. Entonces yo digo, o sea, todo lo otro le estaba como haciendo un balance, no sé. Pero, entonces Dios, y después de esto, para mí, ¿verdad? O vivirlo de otra forma. También, ¿verdad? Pero el caso era fuerte, era bien agresiva el tratamiento, pero todo esto, porque eran de research. Entonces son más agresivos que ya un tratamiento que ya sabes cómo manejarlo. O sea, el experimental. Entonces es como más agresivo, más fuerte, y sin embargo, bueno, cuando ya nos dicen, miren, ya topamos, ya topamos, no hay nada que hacer. Y uno así como que otra vez, no, no puede ser. Entonces nos regresamos a Guate, y les decía yo a los doctores ahí en Memphis, pero no me manden a Guate a verla morir, a esperar que muera. O sea, por lo menos. Siga buscando. Y lo que tú decís, ¿cuándo parar? Es que tu hijita, Isabela, no te decía, mami, ya, mami, vámonos a Guate. Fíjate que ahí viene una historia años antes. Ay, no sé, yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero es que son historias. Cuando recién muerta Marcela, Isabela tenía dos años. Y es una historia bien linda porque ella constantemente miraba a Marcela. La miraba. Cuando ella se había ido. Y, mamá, ahí está la Marce, mamá. O de repente estábamos en un lugar y llegaba ella con sangre y que se había caído. Y, mamá, mamá, es que la Marce me trajo. Y ella me levantó y ella me dijo que yo tenía que ser fuerte. Y, mamá, nos cambiamos de casa. Y Marcela, Isabela, no estaba enferma. Y viene y ella lloraba y decía, es que, mamá, entonces ya la Marce no va a saber dónde estamos. No va a saber. Y, mamá, el día que nos cambiamos de casa, la primera noche, como a las cinco de la mañana, mamá, mamá, mamá. La Marce sí las encontró. Y me dice, mamá, la Marce, la Marce, aquí está, aquí está, sí, sí sabe que nos venimos acá. O sea, a mí todo eso me daba un gozo, una sensación de qué lindo, ¿verdad? Mírate, su hermana acompañó a Isabela, ¿te aseguro estuvo con ella todo su proceso? No, y es que, mira, hay unas historias ahí que son, es que son demasiado lindas. ¿Las has soñado juntas a tus hijas o separadas? ¿Te han dado mensajes? No. ¿Nunca quisieras? Ay, sí, o sea, mira, ya, 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 ya solté esa parte porque a Marcela la soñé tres veces, a ella sola. Cuando murió Isabela, solo dos veces la he soñado junto con Marcela. Ok. Pero a Isabela, solo dos veces y en total a Marcela cinco veces, tres sola y yo todos los aniversarios de ellas, mis cumpleaños, día de la madre, Navidad, etcétera, etcétera. O sea, yo de verdad, Dios mío, compártemelas, o sea, ya te las llevaste, compártemelas, ensueño. No. Tal vez hay que soltarlas. Sí, sí. Para que puedan llegar. Todavía como que todavía, todavía tengo una parte que, ¿verdad? O sea, seguro, ¿verdad? O sea, seguro, seguro. Y entonces, bueno, esa parte de Isabela a mí me podía llenar demasiado, ¿verdad? O sea, pero muchas veces me decía, mamá, yo me quiero ir al cielo, yo me quiero ir con la Marce, yo me quiero ir con la Marce. Estamos hablando que tenía tres añitos, cuatro añitos. Y yo así como que, ¿qué le dices? O sea, tú todavía estás así con esa herida de tu hija que no superas. Y no te querrás ir, por favor, ¿no? Ajá. Y decirle, entonces yo solo, mi amor lindo, o sea, ¿no? O sea, no, olvídate, imagínate, mamá, lo triste que está. Porque tú estás triste porque la extrañamos mucho, mamá también. Y no, o sea, tú te vas a ir cuando ya seas viejita y esto y lo otro. Y sí, seguro, todos nos vamos a juntar con la Marce algún día. Y me lo volví a decir. O sea, no te digo que era diario, pero sí era semanal, quincenal, a veces dos veces. ¿Ninguno de tus otros hijos usó ese vocabulario? No, nunca, nunca, nunca. Y Ponte Javier, cuando estaba pequeñito, todavía no había muerto Isabela. Y me acuerdo que un día estaba como, y una de mis mejores amigas es Betty y tiene a una de sus hijas que se llama Marce. Y teníamos mucha relación con Marce. Y entonces un día se puso como a somatar Javier, ¿verdad? Y yo, ¿qué te pasa, mi amor? Y me dice, es que no entiendo, no entiendo, ¿por qué la Marce no está? Y yo pensando en Marce. La hija de tu amiga. Y yo, pero ¿cómo así? Y me dice, ¿por qué se fue al cielo? ¿Por qué se fue al cielo? ¿Y dónde es el cielo? Me decía. Pero solo, o sea, fue un arranque nada más. Y otra vez que también en el carro y empezó como que fueron, o sea, pero arranque, arranque solo esta vez. Se habló siempre de Marcela y de Isabela en tu casa. Sí, yo siempre fui muy abierta y siempre fui de visitar el cementerio, no tanto por mí, honestamente, sino que era porque yo quería mantener el recuerdo vivo de algo lindo en mis hijos que eran muy pequeños. Y entonces era una fiesta y es más, mis sobrinitos, los hijos de mi amiga y entonces que se iban al mar y que las piedrecitas y que las conchitas y que las flores y que tarjetitas y que globos y que cupcakes. Sí, o sea, sí era, entonces era una ilusión para todos y para mí era sobreponerme porque yo, de verdad, yo no quería estar ahí, pero era como ver esa parte, ¿verdad? Que era para mis hijos muy linda. Pues entonces Isabela constantemente tenía esas partes y esa parte que me comunicaba y yo siempre, no, y cuando se enferma, pues como que ahí ya solo me dice, mamá, yo me voy a morir. Y yo, mi amor lindo, es que Marc se murió de cáncer y Marc se murió del mismo cáncer que yo y yo, mi amor lindo, hay gente que se choca en carro y mucha gente se muere, pero la mayoría que se choca no muere, le digo, o sea, no porque se choquen y hay gente que tiene fiebre y se muere, pero la mayoría no se muere. Entonces, mi amor, hay gente que tiene cáncer y la mayoría no muere porque hay medicinas, hay tratamientos, pero yo estoy en negación porque yo sé que está desahuciada, ¿verdad? Pero yo todavía tengo esa como, mientras hay vida y esperanza, pero es parte de negación también. Pero si no hubiera sido eso, eso es lo que me sostenía también a mí, o sea, de alguna manera me sostenía, ¿verdad? Si no, yo no sé qué hubiera sido de mí, hubiera tal vez muerto antes que ella, o sea. ¿Qué hubiera beneficiado tu vida si la acompañas de un tanatólogo? Mira, definitivamente, sabes, no caminas en tanta oscuridad, porque qué te digo cuando caminar en oscuridad, ¿verdad? Y después la luz, o sea, es porque, o sea, cuando ahorita estoy aquí en este tu cuarto tan lindo, tan acogedor, y ya sé que aquí está tu espacio, más o menos calculo que la entrada, el pasillo, ya sé que el baño está por allá, que la sala, y se va la luz y nos quedamos en tinieblas. Y te vas a guiar un poco. Ya conoces el lugar y vas en tinieblas. Atientas despacio, pero avanzas. Pero cuando no conoces el espacio y te meten a un cuarto y no sabes si es de este tamaño, es grande. ¿Hay bultos o qué? Ajá, o estás en el océano, en alta mar, y no sabes, porque no ves nada y no sabes nada para allá, para acá, para allá. Entonces, estás, pero en un desasosiego, en oscuridad total, y no del mal, ¿verdad? No la oscuridad del mal, sino que oscuridad, como cuando te decía, o sea, te sacan del juego. La vida te saca del juego, y aquí, nada. Pero por el otro lado, tienes que seguir, o sea, tienes que, entonces así es como vas caminando la enfermedad. Veinte años después, por ponerle una fecha, un número, en distancia, te sabes hoy que siempre estuviste sostenida por Dios, aunque uno en ese momento dice uno, Dios santo, esto no pareciera que viniera de tu amor. Pero sí viene de su amor. Ah, sí, sí. O sea, yo, sí, cuando me decías para, de tanatología, y ahorita la palabra, pues, siempre me sentí acompañada de, del amor de Dios, definitivamente. Son dos temas ahí, la, la parte de la tanatología, sí hubiera hecho mucha diferencia, definitivamente, porque ya hay alguien que ya sabe el camino, entonces ya no caminas en esa oscuridad. Ah, porque son fosforitos, te van poniendo, pero van alumbrando. Ajá, y ya sabes que, aunque yo esté aquí, nunca haya estado, pero tú sí has estado acá, de diferente manera, tú me recibes, y Krista mira, y me guías a sentarme. Mira, Krista, aquí, o sea, de alguna manera siempre va a ser duro. Hay un fosforito, hay una luz, pero hay alguien que te está acompañando. Y, por supuesto, que esa sería la parte de un tanatólogo, ¿verdad? Que sabe todos los procesos, sabe el acompañamiento, sabe reacciones, sabe qué esperar, qué no esperar, y te va como que dando los pasos a seguir. Y también al que muere, como al que se queda, o sea, acompañamos. Ajá, ajá, totalmente. Y te digo, desde el inicio, cuando la enfermedad empieza, porque si a mí, una tanatóloga, si hubiera tenido ese conocimiento, y una tanatóloga en el hospital también, vienen y me ponen, y no esperar 15 días a que yo ya no sepa, y que mi hija, y que mi matrimonio, es que es en todo sentido, ¿verdad? Entonces, y no que fue mi desesperación, que yo, mire, no puedo, y me, entonces, ahí empecé un acompañamiento, pero tampoco era tanatóloga. Entonces, solo es. No, o sea, ahorita te lo hago sobre la mirada que ya tienes, y el conocimiento como tanatóloga, y el beneficio que trae, a menos que alguien esté en suma negación, que tú tanatóloga, que tú psicóloga, que tú nada. Eso sí, ya es el proceso de cada quien, pero tú ya tienes una opción. Sí. O sea, sí, por favor. Y creo que tarde o temprano es tan profundo ese, sí, no. Sí. Es tan profundo el dolor, y es tan, tan duro la situación, que creería yo que si yo hubiera estado un poquito como que, ay, no, yo puedo sola, hubiera llamado yo. Ya para ir cerrando, Crista, tú estás súper activa en Alan, ¿no? También, en un grupo de Alan, en la zona 10, estás en otra serie de comités ahí, pero estás súper activa. Para aquellos que sienten que por mucho que pase el tiempo, la oscuridad sigue profunda, perdieron el sentido de su vida, se están enfermando, y además dicen, no, pues sí, tal vez hay un rayito de luz, y sí quisiera, pero yo no tengo dinero para ir a terapia. O sea, ¿cómo puede Alanon ayudar a este tipo de personas que están teniendo procesos tan fuertes de pérdida? Fíjate que, bueno, no esperaba ese tema aquí, pero es impresionante porque cuando tú, bueno, Alanon, para empezar, para quienes no saben, Alanon es un programa que va acompañado de la mano, es un programa hermano de Alcohólicos Anónimos. Entonces, los que estamos y pertenecemos a Alanon somos personas que hemos convivido o convivimos con algún alcohólico, sea esposo, pareja, padre, madre, abuela, hijo, ¿verdad? Que nació originalmente bajo la mirada del alcoholismo, pero ya usan esos 12 pasos para codependientes, para comilones anónimos, o sea, para cuando son muy violentos, o sea, también neuróticos anónimos. Para codependientes, entonces está todo este tema, pero Alanon, entonces es un programa de 12 pasos, no lucrativo, y realmente en algún momento de mi vida entré por una pareja que tuve, que es A, y entonces ahí fue donde yo conocí el programa realmente, pero me di cuenta que el programa ya no me servía a mí como, para como pareja con él, que pues ya terminamos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y, pero me sirve a mí como persona. Es un programa espiritual, no religioso, no lucrativo, y es increíble porque el programa te ayuda en todos los aspectos, los 12 pasos, pero realmente ahí se trabaja mucho la oración de la serenidad y tiene muchas herramientas lindísimas, muchos libros de lecturas diarias, los grupos que es una vez a la semana. El solo por hoy. El solo por hoy, el empieza por mí, te digo, el empieza por mí, abarca todo, o sea, todo. Y a mí me ha ayudado hasta en la parte de duelos, porque de alguna manera toda persona que convive con una persona alcohólica, o sea, y te lo digo aquí ya también con la vida de mis hijas, o sea, cuando yo empecé mi vida linda y tienes muchos sueños, y de repente se te van rompiendo los sueños, y también te pasa eso, porque cuando estás con una pareja, o con un hijo, ¿verdad?, con la persona cercana tuya, con problemas de adicciones, o sea, tienes sueños para con tu pareja, sueños para con tus hijos, sueños para tantas cosas, y son duelos porque esos sueños no llegan a pasar. O sea, es que así como la persona es adicta a la sustancia, uno es adicto también al... Al adicto, pero después ponte, en mi caso, pues, sí, hay una parte donde te vuelves adicta al adicto, pero después cuando ya empiezas a trabajar, te das cuenta que estás adicta a las emociones. Porque no las sabes manejar. Porque no las sabes manejar. No sabes gestionarlas, y pues, definitivamente, cuando ya aprendes a gestionarlas, no te digo que mi vida es color de rosa, o sea, no, pero mi vida es linda, amo la vida, y todo, 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 y es increíble, ¿verdad?, mis estudios, Alanon, el programa, o sea, todo, no cabe duda que todo lo que me ha llevado la vida, que han sido pérdidas y pérdidas, y bueno, un sinfín de pérdidas, que te podría decir, pero de alguna manera, lo que me ha llevado todo esto, entre la logoterapia está Víctor Frank, y Víctor Frank dice, o sea, te pueden quitar todo, 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 y de verdad, yo he sentido que la vida me quitó todo, pero yo lo miraba desde, viví muchas cosas desde víctima, desde pobrecita yo, pero ya cuando empiezas a hacer programa, a hacerte responsable totalmente de tu vida, ya no miras culpables, ya no señalas, ya no dices, es que él, es que él, es que esto, es que él. Ya estuvieron a tu servicio, nada más. Ajá, para todos, gracias, ahorita sí puedo decirle, a cada parte y cada evento de mi vida, y a cada persona que pasó por mi vida y que está en mi vida, mis hijos, mi familia, amistad, esto, gracias, porque todo esto es lo que me ha hecho, porque ahí es donde Víctor Frank decía, o sea, así cuando te despojan de todo, lo único que nadie te puede quitar es la libertad de decisión, y de qué manera tu actitud, de cómo afrontar la situación. Sí, sí. Y eso es lo que te hace una diferencia. Pero eso solo hace que deseas salir del estado de víctima, mientras no te quites esa posición. Yo creo que todos queremos salir de ahí, pero estamos tan víctimas que no nos damos cuenta. Y nuestro fondo, dicen que hay muchos fondos, ¿verdad? Y entonces para unos el fondo, este es el tope, para otros es este, para otros es este, pero para otros hay sótano y hay cinco sótanos. Entonces el fondo de cada quien es muy diferente. Pero yo creo que una vez llegas a tocar de verdad fondo, donde tu vida se vuelve ingobernable en cualquier aspecto de tu vida, lo único que te agarras es de esa luz. Y ahí, ¿sabes qué es lo que pasa? Esa es que uno se desconecta. Por mis hijas, por mi familia, por mi matrimonio. Te dejabas a ti de último. Y no te das cuenta, porque no lo hacía consciente. Solo era así como que, porque no sabes cómo lidiar con tu dolor y ni cuenta te das. Solo querés esconder tu dolor y querés evitarle el dolor a los otros. Y regresamos. Si yo no sano mi dolor, yo no puedo sanar el dolor de alguien más. Es la forma como hemos sido criados. Esa es la cultura de la que venimos. Es bueno el que sufre por otros. Entonces, el bueno es que se calla, se aguanta, se va la cola, espérese, después para calladita te ves más bonita. Y qué sé cuánta cosa hemos culturalmente aprendido. Pero lo hablaste desde el principio. No podemos dar lo que no tenemos. Si no te lo das a ti, es porque no existe en ti. Y hasta que no te lo reconoces, ay, yo no lo tengo, ay, yo no me valoro, ay, yo no me respeto, ay, yo no me amo. Y en todo eso estás en una desconexión con Dios. O sea, a pesar que no estoy, o sea, yo no miraba mi desconexión con Dios. Pero de alguna manera. Pero sí estabas desconectada. Pero estaba desconectada. Pero cuando tú ya vienes y estás tocando fondo y ya dices, me agarro de esta luz y es Dios, y te vuelves a conectar. Ahí es donde de verdad a mí ya la vida me ha cambiado, pero así tanto para gratitud, para bien, para bienestar, para ver la vida con gratitud a todas las personas a quien yo sentía que es, que es, que es, que. O sea, hoy los puedo ver a todos, a todos, todas las personas, mujeres, hombres de todas edades con gratitud. Porque de verdad son parte de lo que, hoy día soy la crista que estoy hoy y que todavía digo yo, bueno, o sea. Sí, así como mencionaste los niveles de sótanos o de tope para agarrar impulso nuevamente, lo mismo hay para arriba. O sea, lo que dices tú estoy tomada de la mano de Dios. No, o sea, hasta que, si no, no lo buscarías. Sí. Porque ya sabrías que él en ti y tú en él. Totalmente. Pero porque nos sentimos desconectados de él, aunque uno diga, no, yo no, yo desconectada, no estoy. Que no lo haces nunca consciente. No, por supuesto. Nunca, nunca. Nunca nos lo explicaron así. Pero la vida y todas estas personas y todas estas situaciones tan dolorosas son las que te hacen. O la ves, o la ves, si no la viste ahora, la vas a ver la próxima y la próxima, pero sí. Y hasta que llega un momento donde ya es tanto, ¿verdad? Tanto que dices tú, ¿lo veo? Sí, y es lo que un curso de milagros que ahí fue donde yo conocí a Krista con Gaby Sanz, que también es parte del staff aquí de Carolina, la mujer de hoy. Una de mis ángeles. Sí, entonces ahí fue donde yo escuché el testimonio de Krista, que ella, ella no era de hablar de esto, era muy su dolor, muy su proceso, era muy íntimo de ella. Y yo fui la que le dije, mira, Krista, es que cuando le hablaste a la persona que tenía la duda y a ti el ser tu periodista decía, habla, pilo, participa, comparte. Y lo hiciste, yo que te escuchaba por primera vez, yo dije, wow, o sea, porque son dos niñas chiquitas que perdiste. Entonces, ¿cómo se puede vivir algo tan doloroso después con tanta paz? Entonces, si uno eso tiene un camino, tiene un recorrido, tiene un cómo. Y se va a hacer más largo, más corto, más doloroso, más espinudo, más ácido, depende de uno. No es tanto del evento como de lo que tú elijas, como dijo Victor Frankl, tu capacidad de decidir qué quieres, cómo quieres reaccionar ante eso que está pasando, ¿verdad? Entonces, en un curso de milagros fue donde yo aprendí eso, que si de verdad nosotros supiéramos, pero lo creyéramos fehacientemente, así como decimos, es que el miedo, es que la culpa, es claro, porque la hemos vivido. Por eso damos fe de que se siente tener culpa, que se siente tener vergüenza, que lo hemos vivido. Podemos decir, quien nunca ha probado un limón, no tiene la más idea de a qué sabe, pero en esa sensación, que esa es la herida grande en un curso de milagros, es creer que estás separado de Dios, que te fuiste de casa, y que hay que hacer 20 mil cosas para regresar. Y además, que tienes que hacer cualquier cantidad de cosas y sacrificios para merecerlo, pero es que, ¿cómo vas a merecer algo de donde no te has ido? Tú estás viviendo en tu casa, no, yo necesito ganarme el derecho de estar en mi casa. Crista, mira, aquí está la escritura que dice que la casa es suya, es su propiedad, ¿cómo que se tiene que ganar el derecho de vivir en su propia casa? O sea, así, así estamos nosotros en nuestra relación con Dios. Totalmente, o sea. Sí, o sea, nosotros nos los tenemos para arriba también, y a medida que estemos más desconectados con eso, Crista, es donde dice, ¿no? Te cambia la vida. ¿Ah, sí? Te cambia la vida, y ves que todo es lindo, y que todo es maravilloso. O sea, si Dios en mí, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Como diría Byron Katie, o sea, ama lo que es. Sí. Pero uno no ama lo que es, uno se resiste. Porque no nos enseñaron. No nos enseñaron, y queremos, como Dios no me hace el milagro, entonces yo voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y te desesperes. Ah, está muy ocupado, a ver, Dios mío, déjame yo. Y lo ves tan lejano que decís, bueno, cabal, está muy ocupado, no va a detener. Veinte mil millones de solicitudes. Pero cuando de verdad llega todo esto, y dices tú, es que Dios está más cerca que tú de mí, pues, o sea, que mi propia rodilla en este momento. Dice que está más, está más lejana la punta de nuestra nariz. Sí. O sea. Que él. Y te voy a decir algo. Porque él está aquí adentro del corazón. Algo que me ha servido muchísimo en estos últimos años es cuestionar. Pero antes era mucha pedir, 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 y queja. Y queja a Dios, ¿verdad? O sea, es que por qué, es que por qué, y como negociar, y por qué, y por qué, y por qué. Y pedir, y llegar a, de rodillas, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y de repente te cambia. ¿Y ahora? Donde ya dices tú, o sea, gratitud, gratitud porque todas estas personas me enseñaron, porque todas estas circunstancias, estas situaciones. Y ahora, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué esperas de mí? O sea, preguntas, ¿verdad? Y a toda pregunta llega una respuesta. Hasta ahorita, la semana pasada, estaba yo como con un tema, y de repente, el fin de semana, seguí con ese tema, y el lunes, ayer, la respuesta llega. Y yo así como que, ¡ah! O sea, pero, pero dicen, uno tiene que estar alerto. Cuando preguntas algo, lo sueltas, pero estás alerta porque cuando llega, es la respuesta. Y entonces, es donde ahí me doy cuenta que, ay, es que ahora ya me volví a conectar con Dios. Y ahora, y ahorita ya no lo suelto. Yo todo el tiempo estoy haciendo preguntas, preguntas, y por escrito, ¿verdad? Porque me enfoco más. En tu pregunta honesta, viene una respuesta clara. Clara. ¿Verdad? Entonces, es de seguir haciendo todas esas cosas que lo hacen sentir uno esa confianza, esa seguridad de saber que nunca te fuiste de casa. Esto es casa. Que regresé a casa. Sí. O sea, no vas a regresar de donde nunca te fuiste. Sí. Entonces, es como, sí, bueno, ahí está. Entonces, gracias, Crista, por haber compartido con nosotros tu testimonio. Gracias por tu paz, por tu dulzura. Veo que Marcela tenía todo eso tuyo. Entonces, a veces una mini tú, una mini Crista. Así que, gracias, y que podamos, con el testimonio de Crista, mostrarte que sí. No es que a ella le vaya todo bien en la vida, que tuvo etapas en su vida súper oscuras y que nada nos garantiza que no van a volver a aparecer otras situaciones, pero que ahora Crista ya tiene herramientas para hacer ella su propio acompañamiento y poder entrar a valles menos oscuros, menos dolorosos, menos apestosos, menos profundos. Así que, ¿dónde? ¿Te pueden contactar? ¿Te pueden seguir en Instagram? ¿Sí? Sí, claro que sí. Es Mol Crista. Ya estuvieron viendo cómo ustedes, en el sentido que estuvo apareciendo, cómo se escribe su apellido. Si le quieren escribir un mensaje al WhatsApp o un acompañamiento, porque ella es psicóloga, es coach, es tanatóloga, es logoterapeuta, al teléfono más 502-5493-21-53. Repito, más 502-5493-21-53. Gracias, Crista. A ti, a ti, Carol. Gracias por este espacio tan especial. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Gracias por ver el video.